Bueno, una linda tarde, estamos aquí en Rockaway, Geraldo Rodríguez, para YouTube, para mi gente, mis seguidores, por favor le den like, se suscriban los que no están suscritos. Estamos aquí en una pequeña caminata, un día muy precioso hoy, muy bonito. Para no ser gente en la calle de New York, está pelado, miren eso. Así es que, siendo este cuerpito, de Rockaway Avenue. Rockaway Avenue. Rockaway Avenue. ¡Suscríbete al canal! ¡Miren los cagos ahí en esa masa donde están! ¡Suscríbete al canal!